Los estampados hoy enriquecen las colecciones y como no, nos alegran el espíritu. De eso invitamos a que nos hablara del tema María Elena Serna, bienvenida. Bea, muchas gracias por esta invitación donde vamos a hablar sobre moda cercana, moda local y eso en realidad nos inspira demasiado. En los estampados de tu marca y esa inspiración que se descubre hoy, he visto muchas pepas o puntos, muchos estampados florales muy vivaces. Claro Bea, precisamente estamos lanzando nuestra nueva colección ámbar que refleja sus colores, estampados en colores malteados, pasteles, los lunares que siempre son unas prendas imprescindibles. Y este vestido que vemos que nos va a desfilar la modelo es muy importante hoy en tiempos de pandemia por su ligereza, su suavidad y la tranquilidad que transmite. Bea, este tipo de siluetas actualmente es el outfit ideal que todas las mujeres deberíamos tener en nuestro armario. Para lucirlo en casa con esos tenis se ve perfecto porque es un color que me tranquiliza si hago teletrabajo, pero además me hace sentir confortable en casa. Totalmente de acuerdo, adicionalmente en estos tiempos de pandemia sentirnos cómodas al trabajar, al salir es fundamental. ¿En qué está inspirada la colección ámbar además de esos dos tonos malteados? ¿Qué quiere transmitirle a la mujer de hoy la marca? Indiscutiblemente DIVAT siempre nos inspira en mujeres que quieran reflejar su naturaleza, su feminidad a través de nuestras prendas. Los diseños, las telas, todo es un proceso muy consciente inspirado en resaltar la feminidad que llevamos todas. Marilena, vamos a mirar algunas fotos porque a mí me gusta muchísimo la propuesta de la marca, esa elaboración de los volantes, sin temor, ese movimiento y las telas muy livianas de muy buena caída. Totalmente de acuerdo, nosotros en DIVAT manejamos todo tipo de telas y que brindan ese outfit ideal, esa frescura, esa tranquilidad ideales para usar casual y también informal. Y veo que son piezas que destacan la figura femenina o bien ciñen la cintura, la marcan debajo del busto, muestran un pequeño escote como el que tiene la modelo debajo del busto. En esta pieza que bien resume lo que hemos estado hablando. Claro Bea, los vestidos vienen a quedar absolutamente en nuestros clóset y también es importante resaltar que manejamos todo tipo de tallas, manejamos talla plus tallas grandes, manejamos vestidos de dama, vestidos cortos, también vestidos plus, todo tipo de vestuario femenino. Y aquí encuentro algo muy atractivo y lo vamos a ver cuando ella se dé la vuelta y es no solo la caída de la pieza, sino el enresortado que lleva el vestido en la parte trasera que es muy funcional para todas las figuras porque se ajusta a nosotros, lo mismo que la tira es graduable también. Claro Bea, nuestros diseños siempre quieren llevar a que nos sintamos cómodas y confortables y luzcamos muy bien todas las prendas. Y yo aquí les voy a insistir a las mujeres que están viendo ese vestido largo y que se enamoraron de él, a que por favor sí lo usen sin importar la estatura que tengan porque nos funciona muy bien a todas siempre que lo usemos con botines o con sandalias. Y ahí vamos a compartir otras fotografías además de esas piezas divinas que están detrás tuyo y mío que resultan muy muy inspiradoras. Yo quisiera que las mujeres en casa dijeran lo quiero, me voy a poner ese vestido largo, lo voy a lucir porque me siento bien, eso se logra a través de estas piezas. Queremos que las mujeres se atrevan a vestir, a usar esa prenda que tal vez nunca han querido usar, por eso queremos innovar en nuestros diseños y que hagan parte de esta moda incluyente. Y ese incluyente también trae algo muy muy importante en esta temporada, María, para ir finalizando y es la propuesta antifluido, esas piezas de protección que también hacen parte de tu propuesta. Totalmente, la moda actual se tiene que acoplar a todo lo que ha traído esto de la pandemia. También es estar con bioseguridad, cómodas y con moda, entonces hemos desarrollado unos estilos hermosos. María, qué gusto tenerte aquí, qué gusto saber que siguen trabajando, que siguen creando colecciones, muchas gracias por compartir. Y una invitación formal a todas las personas que nos están viendo en casa a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba moda divat en Instagram y Facebook, para que tengamos el gusto de asesorarlos. Bueno, ya lo saben, la moda hoy nos inspira, nos llena de colores y de estampados vivaces. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!